y aquí tenemos la gráfica de los futuros del maíz este es el contrato septiembre vean ustedes que estamos analizando el mes de julio julio tuvo un alce en los precios pero después tuvimos fuertes bajas casi de un dólar por bushel en los precios del maíz a qué se debió esto bueno en primer lugar mejoró un poco el clima en la parte centro y sur de eeuu y al mismo tiempo los fondos justo tenían que liquidar posiciones de los contratos julio para evitar las entregas físicas entonces se pusieron a liquidar una fuerte cantidad de contratos provocando esta baja en los precios también había mucha expectativa porque justo hace unos días el 30 de junio este se publicó el reporte de cuántos acres realmente se sembraron en eeuu y el mercado los operadores pensaban que iba a haber un incremento de 2.5 millones de acres en la siembra de maíz y obviamente esto provocó esta baja en los precios en los últimos días hemos tenido una recuperación que ahorita vamos a ver a qué se debió en el caso de la pasta de soya la baja fue mucho más fuerte de niveles de 420 dólares por tonelada corta vean la fuerte baja que tuvieron los precios de la pasta de soya en todo el mes de junio en el caso de la pasta el aceite de soya subió mucho de precio y entonces muchos molineros estaban moliendo soya para extraer aceite y vender aceite a buenos precios pero en el inter este estaban dando este pues más oferta de pasta de soya y por eso vimos que los precios de la pasta bajaron fuertemente pero igual vean los últimos días de operación las fuertes alzas que hemos tenido en el precio de la pasta entonces vamos a ver qué fue lo que pasó para empezar este es el monitor de sequía recuerden el cinturón del maíz es justo esta zona que estoy delineando aquí con el cursor este son los estados que más producen maíz en eeuu vean este es al primero de junio del 2021 y este es el último monitor al 29 de junio del 2021 también y vean cómo las planicias del norte de eeuu en especial la cota del norte de la cota del sur este minnesota y nebraska este tienen problemas de déficit de humedad y esto empieza a preocupar al mercado porque la parte centro y sur tiene muy buenas condiciones pero la parte norte está teniendo problemas de sequía y ya lo vimos en la conferencia pasada el luz está estimando rendimientos récord para el maíz y rendimientos muy altos para el frijol de soya y el clima sigue sin mejorar ahorita en el mes de julio las primeras tres semanas nos vamos a tener polinización en el maíz y llenado de la vaina en la soya y es el periodo del clima más crítico y que nos determinará el rendimiento pero por ahora la parte norte de eeuu no está teniendo las condiciones óptimas para llegar esos rendimientos y eso está preocupando al mercado y y Gracias por ver el video.